Bueno, pues el Observatorio Ciudadano de León, una iniciativa de la sociedad civil que ha sido relevante desde que surgió hace cinco años, está de manteles largos, precisamente por este aniversario. Su presidente, Luis Alberto Ramos, se ha encargado de recordarlo y además a toda la sociedad leonesa. Yo agradezco más que nada y bueno, fue una situación de decirle a la sociedad que estamos y seguimos trabajando. Ese es el objetivo realmente. Dos etapas ya, en la primera, bueno, pues respaldados de alguna manera por un apoyo del gobierno municipal en su momento y la segunda, pues ya con recursos propios más independientes. Sí, yo quiero reconocerle el trabajo a Ana María Carpio, la iniciativa de Ricardo Sheffield también igual, el planteamiento que hizo Eliseo y Carlos Medina en formar este tipo de cosas. Pues fue, si quieres, un nacimiento muy especial, pero eso fue lo que dio el origen, no lo podemos negar. Ahí no podemos decir que no. Bueno, Ricardo Sheffield, que contribuía al Observatorio Ciudadano de León con un pago de servicios de alguna manera, recibió críticas duras de ustedes, yo recuerdo algunas. Es más, lo tuve aquí a Ricardo Sheffield en entrevista defendiéndose de algunas de las encuestas que hizo el observatorio y de las conclusiones que sacaba del servicio de transporte, de muchas cosas, ¿no? Sí, él de alguna manera como que pensaba que de esta manera nosotros no tenemos que dar, pero nosotros tenemos una educación de decirle, imagínate, sale tal documento, te lo queremos hacer saber para que tú tengas más que nada una situación de que cuando tengan que preguntarte por qué va a ser, ¿no? Porque es la ciudadanía, para eso nacimos, ¿no? Eso fue el objetivo. ¿No modificaban lo que salía en los estudios? No, y quiero comentarte, yo en lo personal no llego nombrado por ninguna institución. Yo llegué directamente porque un día vi una convocatoria, me inscribí, llevé todos mis documentos, cumplí con los requisitos y me aceptaron. Soy quizá el único ciudadano que entró así. Eres consejero en aquel momento y ahora eres el presidente. Has estado unos cinco años, Luis Alberto. Los cinco años. Y agradezco mucho, como te decía yo, a todo ese equipo que trabajó en ese inicio y además ahora en la transformación, un grupo de consejeros muy comprometidos. No nada más aportan dinero, sino también se hacen responsables de las diferentes etapas que vamos realizando. O sea, los cuatro rubros. Ahorita, por ejemplo, está el de seguridad, que es Antonio García, pobreza Gustavo Gurriel. ¿Antes Gustavo Gurriel estuvo en seguridad? A su Gustavo Gurriel está en pobreza, que aún a pesar de ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le gusta el tema. En el caso de lo que es gobiernos confiables está Eliseo Martínez y todo un grupo, Jesús Aguilera, Guillermo Reyes y todo un grupo muy interesante, también igual en gobierno profesional y rendidor de cuentas. Y tenemos un tema que es muy importante porque es la participación ciudadana. Y ayer platicaba yo con Alejandro Sermeño, invité a David Herreras. David Herreras va a estar con nosotros en esta parte, tratando de que formemos sociedades. Bueno, y en estos cinco años, ¿qué valoras? ¿Cómo es la maduración del observatorio? Bueno, mira, yo creo que nosotros precisamente en esta parte, hay una parte que es la primera. Nosotros tuvimos que empezar con lo que ya comentamos ahorita, que fue la parte, si me ponen aquí nada más, ¿qué hicimos? Yo tenía que empezar a conocer… Vamos a ver la diapositiva que se llama… Conociendo el entorno. Conociendo el entorno. O sea, en ese momento para mí era importante saber dónde estaba parado ante una situación como la que vivimos en ese momento desde el punto de vista económico, de recursos, pero además también saber con quién podía contribuir. Y encontré muchos organismos y entonces a todos ellos fui, tanto a nivel nacional, a nivel internacional. Estoy haciendo presidente. Y haciendo presidente. Tenemos, Juan, la… Conocí el SIG de Monterrey. Conociendo el entorno, ¿no? Ok. A ver. Mira, por ejemplo, el SIG de Monterrey me enseñó cómo hacer ciudadanía a través de redes sociales, a través de información. Un tema muy interesante que lo vamos a hacer en una aplicación nueva que vamos a sacar. También igual el alcalde cómo vamos de Monterrey es para calificar a los alcaldes cómo van trabajando. En este caso, pues, va a ser parte de lo que vamos a realizar en la siguiente. Esto es algo que se viene. Es algo de lo que se viene, sí, por supuesto. O sea, pero ustedes también tienen para enseñar a otras entidades. Ustedes han hecho un trabajo importante. Digo, está muy bien ir a Monterrey a ver qué están haciendo allá, pero yo creo que la propia experiencia de los CL en León ya… El fin de la semana se hizo un libro por parte del Indesol y con gobiernos confiables en el cual solamente tres organismos representan ese libro que es León, Aguascalientes y una comunidad rural para darle un entorno, clase en una parte alta de una ciudad, una parte media y además también igual una comunidad rural. Cómo se hace. Y ahí está ya ese documento y es un libro que está ahorita ya funcionando. Te lo voy a hacer llegar. ¿Dónde participan ustedes? Donde participamos nosotros. Codiando México, que es una institución que de alguna manera tiene toda la información para hacer propuestas a través de sistemas de información. Fueron los que diseñaron el tema de aquel tan controvertido en la Cámara de Diputados de 150 millones o 300 millones que iba a costar. Cómo darle seguimiento a los programas de los diputados, se ha de recordar. Sí. Y entonces lo hicieron y con 15 mil pesos dijeron, y como una computadora a la que le regaló el señor Slim, ¿no? Un observatorio sobre el trabajo de los diputados. Sí. Bueno, hicieron una aplicación, una app que está todavía y ahorita funcionando. Y tú sabes ahí qué están haciendo y qué están haciendo y cómo están. Entonces, era un gasto que se iba a hacer de 50 millones y ellos con 15 mil pesos lo hicieron. Ese grupo también nos entrevistaron. Tío, te apuesto que cada vez que un gobierno tiene una idea que dice que es muy cara, desde Juegos Mecánicos hasta Parques Guanajuatos Bicentenares. Bueno, no sé. Si interviniera la sociedad sería otra cosa. Bueno, precisamente es ese grupo. Luego después la Red Mexicana por Ciudades Justas y Democráticas. Ahí estamos toda una red. Somos cerca de 25 observatorios de diferentes niveles que trabajamos. México SOS, precisamente para ir anticipándonos a la Mesa de Seguridad. Desde antes. Con Fernando Martín. Con Fernando Martín, que también es parte de toda esta parte. Incluso ahorita la última. Entonces, has hecho redes. Además, el Observatorio Ciudadano de León se ha vinculado a otro tipo de organizaciones de este tipo. Está la Red de Rendición de Cuentas del CIDE también, de la cual pertenecemos. O sea, esas redes nos han servido mucho para ir enfocando un trabajo profesional. Y estos tres años con la alcaldesa Bárbara Botello, que ella decidió no apoyar al Observatorio Ciudadano, ¿Cómo les ha impactado eso? O sea, en maduración, en independencia, pero bueno, me imagino que también en complicaciones para refinanciarse. Bueno, mira, en razón a lo económico, realmente… ¿Hace dos años? Realmente todos ellos siempre han estado dispuestos. Ahora que seguimos la cosa de Jorge Melguizo, dijimos, a ver, ¿cuánto tenemos que poner extra para poder hacer un evento que no le cueste a la persona, a las personas le pusimos dinero? ¿Quién nos paga? Un empresario de la localidad nos dio el pago de los servicios de él, otra persona pagó el avión, otra persona pagó el hospedaje. O sea, siempre hay gente muy comprometida. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Pues nosotros consideramos que, habiendo ciudadanía, sobre todo en este momento que sí la hay, y que nada más es cosa de empezarla a empujar y empujar, tendremos la oportunidad de pedir una observancia verdadera sobre un gobierno. Un gobierno que debe ser capaz de no engañar a la gente, de no tener que taparle o simularle o simplemente darle una información falsa o pensar… Por ejemplo, el avance de la transparencia, a la que los gobiernos están obligados, pero que siempre encuentran la manera de regatearte la información. ¿Cómo la ven? ¿Estamos creciendo ahí? ¿Hay mejores maneras de informarnos? Yo creo que sí, mira, incluso yo te puedo decir… ¿Ustedes lo supervisan? Bueno, no tenemos manera… ¿Ya están listas las diapositivas? ¿Si quieres que veamos alguna? Sí, si tú ves ahorita, por ejemplo, por la parte, por ejemplo, del Secretariado Nacional de Seguridad. Secretariado Nacional de Seguridad, a ver. ¿Por qué nos invitan al… El único organismo de la sociedad civil que invitan como observatorio, es a nosotros, con México S. A León. Con México SOS. Con México SOS y con todas las partes de los grupos sociales. Ellos pertenecen y son parte de nuestra parte de nosotros que representan. Entonces, nosotros asistimos casi cada 15 días a México a conociendo la verdadera efectividad de la Policía Federal. Conoce uno de los centros de investigación, conoce uno de los centros, la que sigue, si estará por ahí. La red por la rendición de cuenta la vas a encontrar ahí también igual. Entonces, en esta parte de aquí, lo que nosotros queremos hacer es, por ejemplo, en el tema de la seguridad. Hemos hecho nuestros boletines, hemos hecho nuestra información, hacemos presentaciones, viene un nuevo método que es traer un… Bueno, a grado tal que ya obligaron a que la propia Dirección de Seguridad Pública haga públicos, valga la redundancia, sus reportes, ¿no? Claro, y ahora lo que queremos es el… Hay una parte que creo que nadie la conoce o muy poca gente la conoce, que es el informe policial homologado. Todas las policías de todo el país están obligadas a hacer un único informe, un único reporte, con el fin de concentrarlo a nivel nacional en la Plataforma México y que tú puedas precisamente tratar de tener toda esa red de información de alguien que en un momento dado comete un delito, con quien está ligado con A, con B o con C, ¿no? Los propios policías tienen que someterse a pueros, biométricas y todo demás y análisis de iris y de todo para cuando dejan el puesto en la Policía Federal también tienen que tener… Tienen toda su información completa de PAPA por si encuentran un pelo o una cosa. Tienen avances muy grandes en el tema científico, en la policía científica. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la que más le conviene ahorita a León en el caso de la Mesa de Seguridad, Policía Municipal, Policía del Estado, es la Dirección de Seguridad del Estado, o sea, en este caso… Secretaría de Seguridad. Secretaría de Seguridad, la Policía, la Procuraduría y la Policía Federal, porque son tres entes que están muy bien, que pueden estar muy bien estructurados. El Ejército y la Marina funcionan en otros lados, pero eso sería como un segundo paso. ¿Cómo ven ustedes el planteamiento del presidente Peña Nieto de unificar a las policías municipales en un mando único estatal? Bueno, somos uno de los que suscribimos ese convenio y lo pusimos precisamente en la prensa como organismo de las mesas de seguridad. ¿Por qué? Porque consideramos que no en todos los lugares, pero casi en la mayoría, siempre hay una cooptación del crimen en razón a los pueblos pequeños. Ahora, la efectividad de todo esto… Y en las ciudades grandes. Bueno, y en las ciudades grandes la efectividad de eso que te estoy comentando, de tener toda esa parte ya manejada y que además te lo permiten, hoy en la actualidad te lo permiten las propias autoridades de revisar sus programas. Te llevan y te dicen, mira, aquí esta es mi plataforma, estoy haciendo esto y esto, este es mi cuarto de mando, esta es mi información, estos son mis reportes, estas son mis cosas, pídeme, exígeme, dime. Es lo mismo que hay que hacer. Oye, Ejército, me hable que te pregunte una cuestión. Ya están los candidatos prácticamente en la palestra, vamos a tener una contienda que se antoja competida, que se antoja productiva, provechosa, porque hay dos personalidades ahí que creo que conocen de estos temas y son abiertos para discutir. Héctor López Santillana, José Ángel Córdoba, falta que los oficialicen. ¿Ustedes como organismo de la sociedad civil llamarán a los candidatos o se encontrarán con ellos de alguna manera para plantearles qué haría falta avanzar en León en materia de transparencia y de políticas públicas más beneficiosas? Sí, cómo no. Mira, yo creo que aquí hemos hecho un frente ya muy claro. El Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, grupos organizados de la sociedad y el observatorio. Y no interesa quién lleve, no se trate de colgarse la medalla, sino haremos la presentación y el tema general de todo. Y alguien tendrá que ser nada más el lector locutor para estar hablando, pero eso ya lo tenemos probado para el mes de marzo. ¿Cómo cara a un debate? Por supuesto, en esa parte tendrían que acudir los candidatos, todos ellos con una responsabilidad en la cual ellos aquí se van a comprometer y nosotros como ciudadanos aquí nos vamos a comprometer. Porque no nada más es una acción de la parte gubernamental, también como nosotros como ciudadanos, tenemos que ser conscientes de que no es que llegue a tener una oportunidad, un organismo. Yo creo que nada más simplemente es exigir que sea un gobierno transparente. Te decía de lo de los gobiernos transparentes, hay un evento que acaba de hacer el gobierno del estado de Guanajuato y es un tema que salió del CIDE, donde estamos nosotros, de la rendición de cuentas. Es el PERC, que es el programa de evaluación de la rendición de cuentas. Y hoy en la actualidad tú puedes ya entrar a esa página y puedes ver si el que hace los juegos mecánicos, o el que hace unos juegos mecánicos, existe donde está su empresa, si no es un edificio de esos de Infonavido, otra cosa así. Y además también le vas viendo todo el seguimiento a cada una de las convocatorias. Yo creo que la transparencia le va a abonar muy bien a cualquier candidato si se compromete en ser eficaz, en ser eficiente y en ser profesional. Muy bien. Ahora déjame preguntarte, ¿cómo se renueva el Observatorio Ciudadano de León? Bueno, ustedes son ciudadanos, pero también no pueden estar siempre los mismos, porque si no al rato ahí se generan lo mismo que critican. No, no, no. ¿Quién puede ser parte del Observatorio? Mira, por parte del Observatorio es toda aquella persona que no tenga ninguna afiliación partidista o puesto partidista en ese momento. No pensará. Pero alguien tiene derecho a participar en un partido y también es ciudadano, ¿no? Sí. Cargo público. Sí, cargo público. Puede ser militante. Sí, puede ser militante, pero que no tenga un cargo en ese momento para no tener que sesgar el trabajo de él. Segundo lugar, tiene que contribuir económicamente, por supuesto. ¿Carlos Medina sigue siendo miembro? Pero es donante. Él es donante. Entonces hay un apartado de donantes. Ya va en la planilla del... Pero es donante. Vector López. No toma para nada. O sea, tenemos un apartado de donantes. Estamos ahorita haciendo precisamente el gobierno del Observatorio. ¿Qué son? Yo voy a cumplir dos años. Tengo derecho a dos años nada más, nuevamente. Si ellos me ratifican, tendré derecho a dos años. Esto es en marzo. Y se tiene que estar renovando cada... Ana Coco duró dos años. No, ya duró tres. Tres años. Ella después ya no quiso continuar en ese momento y fue cuando entré yo en ese momento de relevo. Pero el programa del gobierno va a decir dos años y dos años probables, porque si no, no alcanzas a avanzar también. Y tienes que ir... No, ya ahora vas a tener alcaldías que se pueden reelegir, por ejemplo. Y en ese caso también tendrán que verse cómo también tener esta situación. Y estamos considerando que deban de ser máximo ocho años los que deban durar un consejero, porque tenga derecho a cuatro y a cuatro más, nada más. Y después nos retiramos y formamos parte de otro... ¿Participan, por ejemplo, instituciones educativas o solamente son particulares? Bueno, mira, está una parte educativa, pero eso es como personas, son personas. O sea, aparte tenemos redes sociales, redes con las universidades. ¿Y con cuánto hay que entrarle? ¿Cuánto es el donativo que se requiere? Cuatro mil pesos mensuales. Pero no, siempre es una renta. ¿Mandé? Un obrero no podría ser parte del observatorio ciudadano. No, pero precisamente ahí es donde estamos ahora con él. Creo que le queremos dar a lo que es la aplicación del APP que vamos a convocar en este año. Es un premio de 50 mil pesos el que queremos otorgarle a la persona que lo realice. Porque lo que queremos hacer es ciudadanía, pero ciudadanía que no tiene por qué costarle. A los líderes de colonias, a los presidentes de las colonias, a miembros de alguna institución, todos ellos que pertenezcan de alguna forma en lo que había... Nosotros habíamos planteado que era el consejero virtual. ¿Ampliando? ¿Hay planes de ampliar esto? Sí, por supuesto. O sea, lo demás es para que funcione. Es la gasolina que necesita el observatorio. Más aparte tenemos ahorita una gente que está en preparación de puntos. Pero que no sea limitativo sería... No, 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 de ninguna manera. Incluso los donativos que también se aceptan no son de alto monto. Ni tampoco recibimos de organismos que tengan que ver de la ciudadanía de la ciudad de León o del gobierno municipal. Si del gobierno del estado tampoco, salvo que hubiera alguna situación especial, no hay convocatorias para algún tema en especial y que puedas tener la capacidad de investigar ese tema. Muy bien. A usted agradezco mucho que hayas venido. Felicidades por los cinco años. Y bueno, nos veremos aquí pronto ya con otros temas de la ciudad. Pronto nos vemos y... ¿Para hacer un debate, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto. Yo al contrario a la sociedad de León le doy las gracias por tener confianza en este organismo. Hemos procurado mantenernos en una forma discreta, en una forma no protagónica y además propositiva. Ese es el fundamento nuestro. Se han visto moderados realmente cuando hay problemas que requerirán a veces un poco más de energía. Hay crítica, pero esa chama nos toca a nosotros. Luis Alberto, muchísimas gracias. Gracias a todo el mundo. Presidente del Observatorio Ciudadano de León es Alberto Ramos. Cinco años de esta organización, ya una historia para contar y esperamos que siga muchos años más. Voy a continuar con la noticia después de la pausa.